Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. De todo un poco. ¿Qué significa? De amores, de cómo superar los 15, porque sé que los 15 años es una época muy difícil. Muy bien, vamos a hablar de las chicas. De las chicas que se tardan para ir a las tiendas, para maquillarse. Chicas, ¿en serio? ¿Por qué hacen eso? Yo sé que es la naturalidad de ustedes, pero, ya no estoy hablando más de ustedes, pero, tan solo hubiera una chica del mundo que saliera como flash, que a veces los novios las invitan a salir y ustedes, pues, espérate 15 minutos y, es en serio, voy a esperarme 15 minutos para que salgas, o sea, pasan 15 minutos y, y, y te dicen, ya voy, y tú, es en serio, y pasan 25 minutos y te siguen diciendo, ya voy, llega la hora, y, hasta como la media hora, y todo así, como, ay, dame paciencia, Dios mío, es en serio, y, yo sé por qué se los digo, porque, me ha tocado esperar, y más que todo, a mí, es que, a mí, es que, a mí, ustedes, chicas, a mí me ha tocado esperar, como media hora, imagínense ustedes, esperar, chicos, ustedes esperan media hora, o, dos horas, en un almacén, y que no, o sea, que regresen, y, llegan, que va, que se van a ir a la casa, y, después dicen, se me olvidó comprar otra cosa, y tú, regresas, y dices, ok, mejor, me voy, y tú lentamente te vas, te vas, así, y, si no estamos ahí, o, si no están ustedes ahí, y, te dicen, que te estuviste haciendo, y tú, esperándote, y, otra cosa, que tienen las chicas, es que son muy celosas, chicos, sé que los entiendo, porque, a mí, no me ha pasado, y espero que no me pase, pero, chicas, entiéndanos, que nosotros, no tenemos, tanta paciencia, para esperar, a que ustedes, salgan, cuando se les antoja, o sea, si dicen, que ya están listas, que les cuesta esperar, en la puerta de la casa, no, que el novio entra, todavía, y se sienta en la sala de su casa, y, esperar, dos, o una hora, que la chica se liste, crean mis chicos, que, me imagino, que a veces, es excepcional, y si, es excepcional, porque a mí, me ha tocado esperar, así, bueno, no con, no con mi novia, porque, no tengo novia, y, pero si, me ha tocado esperar, con mi mamá, que se tardan, muchísimo, así, que chicos, hay que tenerles paciencia, sé que, no cuesta decir esto, de la paciencia, pero, hay que hacerles esfuerzo, así, como nosotros, también, a veces, nos, tardamos, ya sea, en el baño, ya sea, poniéndonos la ropa, y, también, ellas tienen que esperarnos, porque, nosotros, nos, nos arreglamos, un, un flash, y, también las chicas, no, a las chicas, hay que tenerles paciencia, porque es su naturalidad, de, de ser así, en otra cosa, también, chicos, papás, cuando, su, su hijo, llega a la edad de 15 años, tenganle paciencia, créanme, que los 15 años, es una etapa muy difícil, ya comenzando, de los 11, hasta los 20, es una etapa muy difícil, es una etapa, que, uno trata la manera, de buscarse, como sigo mío, tenganle paciencia, papás, porque, la verdad, estar en una, etapa, de los 15, es muy difícil, muchos dicen, que, de los 15, a los, 30, eh, la etapa difícil, pero, yo se los digo, porque yo, ya pasé por eso, eh, a veces, te sientes, triste, decepcionado, y entonces, papás, tengan la paciencia, hablando, de otra cosa, eh, tratemos la manera, de, llevarnos, bien, entre todos, y ser sociables, eh, más que todo, ser respetuosos, con las personas, mayores, que nosotros, porque nosotros, estamos jóvenes, todavía, eh, respetar a nuestros hermanos, mayores, también, eh, respetar, verdad, nuestros tíos, a nuestros papás, que ellos, ya tienen, más, conciencia, que uno, o sea, ellos, ya saben, más de la vida, que uno, uno apenas, está, muchacho, y, le falta, por aprender, a uno, eh, si los digo, yo, me falta, por aprender, muchísimo, eh, más que todo, me faltan, y, para llegar, la edad de mi papá, me faltan, treinta y nueve años, imagínense, ustedes, en esos, en ese tiempo, todo lo que, iría a vivir, si Dios, me lo permite, pero, la verdad, es una etapa, muy difícil, en la que uno está, también, hay que, ayudar a las personas, que más lo necesitan, las personas, que, que, que necesitan, un apoyo, una, una palabra de aliento, una ayuda, porque, se los digo, porque, en algún momento, nosotros vamos a necesitar, esas palabras, de aliento, vamos a necesitar, eh, otra cosa, quitarse lo tímido, sé que, yo lo digo, porque, a mí me cuesta, quitarme, la timidez, más que todo, si estoy enfrente, de una muchacha, y se los digo, aquí, en las, en las cámaras, que, la cámara, que de verdad, me cuesta, quitarme, mucho la timidez, y, bueno, yo no quiero, que ustedes sean, como yo, que, o sea, que por ser tímido, no se acerca, hablar de una muchacha, eh, sé que, tengo que quitarme esto, otra cosa, eh, de la actitud, muchas veces, pensamos, que, no es necesario, cambiar de actitud, y si es necesario, ¿por qué es necesario? porque, si cambias de actitud, te va a ayudar mucho, en el trabajo, te va a ayudar mucho, en, en, en cómo levantarte, como persona, en cómo, socializarte, en cómo, superarte, mentalmente, sé que, muchas, muchas veces, nos cuesta, eh, controlar, el enojo, la ira, y, sobre todo, chicos, no tenerle, odio, ni rencor, a nadie, ¿por qué? porque, chicos, el odio, y el rencor, es malo, muy malo, eh, bueno, también, chicos, no, no tratemos, la manera, de, de hablar, de los demás, porque, eso, eh, es muy malo, si, si, es posible, atender, hay que atender, bueno, chicos, este fue el video, de hoy, espero que les haya gustado, no olviden, suscribirse, denme, muchos likes, compartan, comenten, y activen, campanita, notificación, por acá, les estaré, dejando, mi red social, instagram, que aparezco, como un mundo, joven, de un bajo, oficial, y bueno, chicos, yo los quiero, ya saben, tenganle paciencia, las novias, porque, de verdad, se tarda mucho, chicas, no, no estoy hablando, mal de ustedes, ni por, ni por el contrario, pero si, tienen que cambiar eso, bueno, yo los dejo, y los veo, en otro, gran, genial video, y, hasta la próxima, y, 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 Gracias por ver el video.